Consejos Para vivir más feliz, te ofrezco algunas ideas que funcionan en mi vida y tal vez también para ti. Rompe tus reglas de vida cuando obsoletas las veas. Establece nuevas líneas, otro camino a seguir. Si has de personar, apura, no retrases este paso porque ahora tu energía, porque atora tu energía y es pesado al caminar. Vete lento si es un beso, llena y saborea tu vaso de amor, color y alegría, eso lo has de saborear. Sonríe siempre que puedas, aunque te cueste trabajo, pues es bueno y contagioso, la mejor enfermedad. No prometas imposibles, pues se te vendrán abajo. Y después, es más difícil dar la cara a la verdad. Compadece al desvalido. Tú no conoces su historia y tal vez es un ejemplo y una lección para ti. Ayuda si te es posible. Estudia tu trayectoria. Olvídate de hacer juicios, no te servirán aquí. Contempla con reverencia el mundo que te rodea. Está lleno de milagros, de colores y de vida. Ama el concierto que hacemos en esta humana marea, pero cuando haya silencio, a él también dale cabida. Honra y respeta a tus padres. Y esto es muy importante. Ellos te han dado un regalo que no puedes compensar. De existir en este mundo, tú le debes cada instante. Y el vivir es un obsequio que también tú puedes dar. La cabeza siempre al cielo, pero los pies en la tierra. Es antiguo y buen consejo que yo te animo a seguir. Olvídate del apego que la libertad entierra. Y disfruta, no te aferres, que poseer es sufrir. La familia cambia y crece. Goza mucho cada día. Canta y ríe cuanto puedas y contagia a los demás. Ejercita cuerpo y mente. Manifiesta tu alegría. Lee mucho y sé consciente que otros mundos hallarás. Vive diario, con mesura. Resguárdate del exceso. Comida, bebida y sueño, siempre con medida justa. Dale amor a tu mascota. Si te nace, dale un beso. Pues ellos saben amarnos con tal perfección que asusta. Hay expertos en mentiras. No creas todo cuanto escuches. Pero cuando alguien se acerque, dale una oportunidad. Aprende a ver los milagros. Contra el asombro, no luches. Pues son muchos espejismos. Pero también hay verdad. Prepárate desde ahora para cuando esto se acabe. Pues este cuerpo es prestado. Un vestido nada más. Y la vida verdadera comienza al poner la llave en la puerta que le sigue a este mundo singular. Recuerda, tu vida es bella. Eres impar y grandioso. Eres único y hermoso y también gota de un mar. Formas parte de algo grande, sublime, maravilloso. Cuando esta historia termine, estará por empezar. Y con eso comenzamos nuestro programa. Bienvenidos a Arrebato. Becky, ¿cómo estás? Muy contenta. Muy reflexiva con la posida. Te invita a darte cuenta que todo debe ser alegría. Que hay que disfrutar momento a momento y seguir adelante. Que hemos venido a vivir. Claro. La posida está maravillosamente reflexiva. Muchas gracias. Posecha, ya sabes, con inspiración. Divina. No cabe duda. Entonces, si nos hace reflexionar. Pónganlo en práctica. Cuando repitan el programa, por favor, de verdad, es maravilloso. Pongan atención a la posida porque está muy profunda y nos hace sentir vivos. ¡Yes! Eso es lo que es esto. Entonces, vamos a seguirlo porque si no, pues se nos va el tiempo. ¿Sí? Dicen que te pasas la vida esperando que algo maravilloso ocurra. Y al final lo maravilloso que ocurrió fue la vida. Exactamente. La vida misma, cada instante, cada momento, cada persona, cada situación, cada experiencia que nos da aprendizaje para seguir. Así es. Es maravilloso. Entonces, disfruten. De verdad. Disfrutemos todos. Vamos a poner todos los sentidos en vivir la vida. Todo debe de ser. Así es. Pues en estos sentidos vamos a poner ahora la energía de los ángeles. Marisa, gracias por permitirme estar en este programa maravilloso de Arrebato. Y vamos a seguir con esta energía tan bonita de los ángeles. Me parece perfecto. Vamos a inhalar, exhalar. Vamos a sentir esta buena vibra con este gran sabor de luz que nos acaba de dejar esta hermosa poesía. Para sentirnos llenos, sentirnos plenos, sentir esta fortaleza. Pedir al amado, arcángel Chambuelo. Hoy vamos a pedirle al arcángel Chambuelo, el amado arcángel del amor, que permites que nuestro corazón tenga ese latido maravilloso. Vamos a inhalar, exhalar. Y vamos a permitir esta fuerza espiritual que tenemos en práctica activarla en este momento. Sentir esta grandeza espiritual, sentir este amor universal en este hermoso latido del corazón. Vamos a permitir sentir la libertad, esa libertad maravillosa de los sentimientos, de los pensamientos. Vamos a dejarlos a un lado. Vamos a permitir tomarle sentido a la vida. Vamos a permitir colocar en el aquí y en el ahora atención. A lo que está pidiendo nuestro cuerpo, a lo que está necesitando. Vamos a tener esa valentía en esta hermosa meditación. Poner atención a lo que necesita el cuerpo. Inhala, exhala. Y hoy vamos a despertar en cada uno de nosotros la valentía de ser felices. Despertar en nosotros esa valentía de poder decirle a nuestro ser querido, abrázame, necesito de tu cuerpo. Necesito ese abrazo cálido para sentirme bien. Amado hermano, amado padre, amado tío, amado tía, amada amiga, amado amigo. Necesito ese abrazo. Hoy con la bendición del amado Arcángel Chamuel, el encargado del amor, del amor humano, el amor universal. Vamos a pedir armónica y tranquilamente tomar esa fortaleza, esa fe, esa frecuencia de valentía para atrevernos a decir que es lo que verdaderamente necesitamos. Necesitamos ese abrazo, esa sonrisa, esa tranquilidad de sentirnos vivos en este momento, en este instante. Inhalamos, exhalamos. Cuando tenemos el deseo de abrazar a alguien, de darle un consejo, una sonrisa, pídele permiso. Puedo abrazarte, puedo comentarte algo. Y con ese permiso, abres la fuerza universal del amor para seguir este hermoso trayecto en la tierra. Inhala, exhala, y ahora siente un fuerte abrazo de ti mismo, para ti mismo, para ti misma, de esta fuerza universal. Y dite a ti mismo, a ti misma, que necesitas una sonrisa, que necesitas la fuerza del amor, que necesitas esa alegría, poderla expresar y poder compartir con los demás de ti ese don tan maravilloso que tienes, del amor, de la alegría, de la paz, de la tranquilidad. Comienza a transmitirte para ti mismo y para los demás esa luz bendita y armónica. Inhala, exhala, visualízate como un hermoso sol rosa que irradia amor, que irradia paz, que irradia confianza, que irradia alegría. Y esa bendición hoy se manifiesta. Inhala, exhala, y sonríe. Recuerda sonreír, porque aquí es donde ahora entras en una meditación activa, consciente en esta vida, en este presente. Inhala, exhala, sonríe, y abre tus ojos. Disfruta de este momento, de esta luz, de esta meditación activa, ahora en el mundo humano. Hermosa también, Becky, no cabe duda que hoy nos inspiraron, nos pusieron las palabras adecuadas, y pues estamos, así como yo creo que he causado un impacto hoy en ti, tú lo estás causando en mí, y ojalá lo estemos haciendo con todos. Es maravilloso, porque de verdad, poner atención a lo que ellos dictan, e irradiarlo como tal, es lo maravilloso. Así es. Y pues obviamente, de verdad, pónganlo en práctica, escuchen la poesía, pongan atención en todo lo que se ha dicho, pon atención en el amor, y despierten en ti esa hermosa valentía, de poder disfrutar la vida tal cual va. De acuerdísimo contigo. Eso es maravilloso. Fíjate que ayer leí un post que me mandaron, que dice, todos pueden hacer lo que tú haces, o muchos pueden hacer lo que tú haces, pero nadie puede ser lo que tú eres. Claro, por supuesto, nadie puede ser. Somos únicos. Esa bendición que Dios nos ha dado a cada uno, somos parte de Dios, pero somos únicos, y es maravilloso. Así es. Y curiosamente, el ángel lo vea, curiosamente dice, sus sentires, lo que significa, es Dios alabado y exaltado, victoria, éxito en conciencia divina, o sea, es maravilloso. Este ángel nos acompaña del 11 al 15 o 16 de mayo, según la energía. Y este ángel nos dice, escucha y ábrete a respetar a la humanidad con alegría y confianza. Goza de toda la energía inventiva. Desarrolla todas tus ideas. Utilízalas en forma práctica. Activa la bendición que cada uno de los seres que está a tu alrededor pone en práctica para ti una gran sonrisa, un gran amor. Y de alguna manera, tus sentimientos cada vez te van a hacer más fuerte. Y relaciónate inmensamente, minuto a minuto, segundo a segundo, con esta vida tan maravillosa que Dios nos ha curgado o nos ha permitido vivir. A grandes rasgos, pues es eso. Yo creo que ya no hay mucho más que decir, Becky. El mensaje está completísimo. Se los dejamos para que lo reflexionen. Sí les recomendamos que vean una y otra vez este segmento porque está lleno de magia y es para cada uno de ustedes. De verdad. Y ustedes lo pidieron. O sea, todo esto que están dictando los ángeles, tú lo pediste. Tú hiciste esa petición en un momento de desesperación, en un momento de llanto, en un momento de angustia, en un momento de problema. y te están dando la solución o la en práctica. Eso es lo único que te dicen. Es sencillo sonreír cuando te lo propones. Creo que ya se nos ha terminado el segmento. Regresamos. Esto es Arrebato. Un momento de desesperación. Un momento de desesperación.